Hola, soy José Cazorla y hoy vengo a hablar de mi experiencia con Notre Tu Rendimiento. Y bueno, para empezar, decir que yo antes de las asesorías siempre he sido un chico que he hecho mucho deporte. Y bueno, estuve dos años sin practicar, yo juego a fútbol, sin jugar a fútbol por tema de estudios y demás. Y bueno, este año decidí retomarlo. Entonces, mis principales objetivos fueron introducir una dieta equilibrada, ya que yo nunca he sido de comer frutas ni verduras o comía legumbres una vez cada mes, pescado también poco, me gusta pero no comía bien. Entonces, tenía necesidad de querer sentirme mejor conmigo mismo, comer mejor, porque me notaba flácido, un poco pesado, dejado. Y bueno, quería retomar ese buen estado físico entre principales. Y luego, como consecuencia de la alimentación, también eliminar grasa concentrada en los lados, los llamados flotadores. Y bueno, básicamente solo para cambio personal, por verme mejor, por sentirme más fuerte, más realizado. Y eso, bajar el porcentaje de grasa corporal e introducir una dieta equilibrada. ¿Qué trabajamos? Pues gradualmente, con Jaime, bueno, la dieta totalmente personalizada, con mis gustos, mis necesidades, adaptándose a mis horarios. Y siempre sin pasar hambre. Es decir, conseguí bajar de 77 o 78 kilos que pesaba a 72 de manera gradual, sin pasar nada de hambre, con alimentos que a mí me gustaban, en todas las comidas llenas, realizando 5 comidas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Y bueno, conseguí esa primera fase de bajada de peso y de grasa. Y ya, para volver a retomar el fútbol, bueno, pues otro de mis principales objetivos era aumento de masa muscular. Es decir, aumentar de masa muscular y potenciar el rendimiento físico en el fútbol. Y bueno, en esta segunda etapa, pues igual, gradualmente, trabajamos una mayor ingesta de carbohidratos, siempre sin pasar hambre, sin sentirme muy saciado. Y la verdad que una pasada, yo nunca habría dicho que hacer dieta o como se quiera llamar, se podría hacer sin pasar hambre, sin ir comiendo cosas que no me gustaran. Increíble. Y bueno, como resultados, lo que más me ha gustado de las asesorías es que, como he dicho, he realizado prácticamente 4 meses sin pasar hambre, comiendo cosas, descubriendo alimentos que pensaba que no me gustaban. Se puede ser imaginativo, es decir, con pocos alimentos o con alimentos básicos puedes elaborar un buen plato que te guste. Y bueno, ya a nivel físico, notar una mejoría física increíble, de sentirme más fuerza, con más ganas, levantarme de la cama sin flojera, con ganas de hacer cosas, de no parar. Luego, psicológicamente, en tema de estudios, este año, más soltura, me noto más realizado, no me noto de esa nubladez muchas veces que notaba antes, tras no hacer deporte o estar siempre en casa por la cuarentena y demás. No me noto cansado, eso se lo comentaba muchas veces a Jaime. A veces dormía 5, 6 o 7 horas por tema de trabajo este verano o por lo que fuera y no notaba cansancio. Este año en el fútbol, tras empezar la pretemporada, prácticamente no he tenido agujetas, me he recuperado muy bien de las piernas. Rendimiento futbolístico, tras estar dos años sin jugar y empezar a jugar, prácticamente no he notado diferencia, no he notado cansancio, no me he notado a desnivel con mis otros compañeros. Y creo que todo es a raíz de la buena alimentación, de los buenos conocimientos que tiene el equipo de Nutritur Rendimiento a la hora de hacer las dietas o los planes. Y para mí un 10, lo recomiendo totalmente, es una experiencia increíble. Creo que invertir en uno mismo es una de las principales inversiones que se pueden hacer. Si no inviertes en ti mismo nadie lo va a hacer y a nivel físico y psicológico creo que es una pasada, lo nota uno mismo, lo notan terceros como ya pueden ser amigos, familiares, parejas y demás. Porque a mí me ha pasado y creo que es 100% recomendable. Yo ahora mismo estoy en una segunda etapa, sé que voy a continuar con Jaime mucho tiempo y espero que todos puedan disfrutar de esta experiencia y que obtengan los mismos resultados que yo. Un saludo.